Transportistas de la capital Zuliana realizan asamblea para exponer problemáticas y propuestas ante la mala gestión de la alcaldesa de Maracaibo, Belintrejo de Rosales. Nosotros lo que tenemos allá en la parte noroeste, lo que más nos está afectando es la inseguridad. Nos están matando los choferes. Bueno, y las calles que están un poquito malas. Ya se están deteriorando con la lluvia, entonces tienen unos huequitos y ya son unos huecos grandes. Acate a resolvernos los problemas de la vialidad, ya que la vialidad de Maracaibo es inservible. Los carros nuestros se están acabando y le estamos pidiendo que nos haga la repotenciación de los vehículos, de los viejos por nuevos. De un programa de la sustitución del uno por uno de vehículos, cambio de chatarra, cambiar las chatarras que están operativas en el transporte y se instituirlas con unidades nuevas. Por puestos, microbuses, busetas, para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros transportistas y obviamente también para hacer un mejor servicio a la comunidad a la cual nos debemos.